Un par de tomates con sal, agitón, polo y pimienta negra por aquí. 200 ml de leche de almendras en azúcar por aquí, que me apetecían. Unas gachitas de avena sabor tarta de queso por aquí, que llevan 70 gramos de copos de avena, agua, stevia, 180 gramos de claras de huevo y 20 gramos de caseína micelar sabor tarta de queso de topping, fresitas y 20 gramos de avellanas. Un cafetazo cremoso, sí señor. Y todo esto es el desayuno de hoy. Vamos a por el día. Seguimos en verano, como veis. Vamos a darle caña. Os dejo con los ejercicios básicos de esta semana. Pre-entreno lo mismo de siempre. 8 gramos de citrulina malato, 200 miligramos de cafeína y nos vamos a darle caña. De esta semana de entrenamiento os dejo los básicos a rangos de fuerza, los pesos que estoy manejando y luego os cuento. Vamos a por ello. ¡Gracias! 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 ¡Soanks! ¡Gracias! 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 Tío, ya ha parado, pero me ha caído una O sea de... En fin, qué cosas De verdad Ayer pasé la revisión con Darío Y todavía no me ha computado Así que no tengo novedades por el momento En cualquier caso, si a lo largo del día de hoy No me dijeran las novedades O los detalles de la revisión semanal Pues en cuanto la reciba Insertaré un clip en este vídeo Y os explicaré todo un poco De momento, como veis, mantenemos cantidades Mantenemos todo Y parece que hemos empezado ya A bajar algo y ha cortado Empezar a arrancar, pero parece que la cosa Ha empezado ya, yo ya empiezo a verme algunos cortes Menos inflamado en general Con menos retenciones Un poco más fino en general Y en el gimnasio también me lo dicen, o sea que Es buena señal Así que, y comparando fotos entre revisiones Y demás, parece que también Así que nada, pisamos el acelerador Y para casa que otra vez está empezando a llover Interesante que quería comentar Es el tema de por qué estoy variando tan poco las comidas Como veis, llega un punto Durante una fase de definición En la que yo realmente Aunque soy partidario de la dieta flexible Mi propio preparador Dario también es partidario de ella Sí que es verdad que cuando ya hay déficit calórico Prefiero optimizar cuanto más Al máximo la alimentación ¿Por qué? Por varias razones Vais a ver que lo que es Fuentes proteicas De verdura y de masa Y de grasa Sí que suelo variar bastante De hecho tengo una dieta bastante variada Y tengo para seleccionar muchísimos grupos de alimentos Pero lo que es el tema de los carbohidratos Por ejemplo Básicamente estoy basando en las tres comidas Si no tal vez por centreno Que es siempre la crema de arroz Avena en el desayuno Arroz vaporizado en la comida Y en la cena O arroz vaporizado O pan de centeno Pan integral De centeno principalmente Y esto es por una razón muy sencilla Lo he dicho Ya llega un momento En que es más Todo sota caballo y rey ¿Vale? Es lo más práctico Lo más cómodo Y funciona Funciona principalmente por dos causas A nivel de saciedad Y control de la glucemia de sangre Que van relacionados Y impacto directo Sobre el rendimiento deportivo Es decir En cuanto a recarga de glucógeno Y demás Y resíntesis de ese glucógeno Es decir No es lo mismo por ejemplo Elegir a nivel de saciedad Y de resíntesis de glucógeno Y es como afecta A la glucemia en sangre Y eso Tiene además Su impacto luego Sobre el rendimiento deportivo Sobre todo en el trámite de la intensidad En los que estamos En un déficit calórico Eso se nota bastante Es una forma de optimizar El rendimiento Al fin y al cabo El tipo de carbohidrato a elegir No es lo mismo elegir Por ejemplo Unos copos de maíz Que se digieren súper rápido Y su carga glucemica Es muy alta Que copos de avena Y lo mismo pasa Entre otros almidones Como por ejemplo Puede ser No es lo mismo elegir Patata Aunque la patata en realidad Tiene un índice de saciedad alto Pero sí que tiene una carga glucemica alta Así que no es el mejor ejemplo Pero por ejemplo No es lo mismo elegir Pan blanco Como fuente de carbohidrato O pasta ¿Vale? Que arroz vaporizado Que se digiere de forma lenta Tiene una carga glucemica Tiene una carga glucemica Prácticamente igual que la de la rosa integral Porque remueve la cadena de milopectina Y todo eso va a hacer Que el impacto sobre la glucemia en sangre Sea muchísimo menor Mayor saciedad Y lo dicho Luego de cara al rendimiento Pues se nota Porque son Hay reducción de carbohidratos Pero esos pocos hidratos Digamos como que son de calidad Y van a permitir Que se mantengan Como glucógeno muscular Y se resinteticen De forma más eficiente Y duren más tiempo Con lo cual Eso se va a traducir en mejoras En cuanto al rendimiento O por lo menos Intentar maximizarlo En la medida de lo posible Teniendo en cuenta Que en un déficit calórico Pues la cosa va a ir mirándose Poco a poco ¿Vale? Entonces Esa es la razón Por la que ahora mismo Estoy variando tan poco La alimentación como es Y me estoy alimentando A base de rogoporizado Que si me seguís en Instagram Sabréis a lo que me refiero Si no Pues seguidme Que ahí tenéis ejemplos De mi alimentación directa También tenemos una sección En la que hablamos De temas adicional Sobre nutrición Entrenamiento y salud En la que respondo En 15 segundos La sección se llama así Te respondo en 15 segundos Y está bastante interesante Cada 2-3 días más o menos Hago una ronda De consultas Y ya está ¿Vale? Y también es otra forma De seguir mi preparación Así que nada Nos vemos ahora en la cena Y aquí tenéis la cena Que ya veis Que jugosa Que apetitosa La pizza de los viernes Se ha acabado sustituyendo Por esto En fin Como ya os he dicho Seleccionando alimentos Que sean altamente saciantes El pan de centeno integral Como fuente de carbohidrato Como verdura Los espárragos Que son una verdura Muy muy saciante Porque tienes que masticar mucho Y eso es primordial De hecho ahora os hablo Algo sobre ello Y aquí una tortilla francesa ¿Vale? Que ya Al ser bastante contenido En proteína Pues Tenemos a la proteína Como el macronutriente Más saciante Así que nada Os digo lo que lleva esto Una tortilla francesa Que lleva un huevo Completo campero Y 270 gramos de claras De huevo adicional Con sal 90 gramos de pan de centeno integral Un manejo de espárragos Que no lo espeso Con 5 gramos de aceite de olio virgen extra Que no sé si se aprecia bien por ahí Y un poquito de sal Y ¿Cómo podría haberlo a lo mejor optimizado E introducir Ya de por sí Lo he dicho Saciante A mí por lo menos Me sacian lo justo Consejitos a lo mejor Como para saciar más Pues podríais meter O sea Podría meter Como fuente de grasa En lugar de los 5 gramos de aceite de olio virgen extra Pues el equivalente En aceitunas verdes sin hueso Completas Enteras Que haya que masticar Porque lo he dicho No es Precisamente Es súper importante El proceso de masticación Porque para que se genere Una señal de saciedad Desde el hipotálamo Se necesitan unos 20 minutos Aproximadamente Desde que empezamos a comer Con lo cual La masticación es súper importante De cara a la saciedad Comer lento Comer despacio Y masticar mucho Así que eso Alimentos con poca densidad calórica Pero que hay que masticar bastante Eso es clave de cara a la saciedad Le pondremos un poquito de ketchup La es en azúcar A la tortilla francesa Y de póster Tenemos aquí Yogurt de proteína Sabor fresa Vitamina 3 De suple Y omega 3 Que es súper interesante este No quiero hacer promoción Ya lo he hecho Pero bueno Lo tenéis en proceso Porque yo normalmente Venía comprando O el de Reptech De Reptech Rep con V Reptech Que lo venía comprando En Bulebip O también el de Pro Nutrition Que era un 60% De concentración por perla Como consumo Una perla al día Pues me compensa bastante Porque aunque sea más cara Que un omega 3 Normal entre comillas Por así decirlo La concentración total Por perla De este producto En concreto Es de más de un 80% Con lo cual Es un pelotazo O sea Yo creo que es el más Concentrado que he encontrado Hasta ahora Y el nivel de relación Calidad-precio Es el mejor Sin duda Luego lo he dicho Hay otros suplementos De omega 3 Que son más baratos Y dices Yo me pillo el barato Sí, pero suelen tener Un 30% de concentración Con lo cual Si vas a utilizar La suplementación de omega 3 Utilizadla Sabiendo lo que estés consumiendo Tiene un 80% de concentración Ya digo Súper interesante Y lo tenéis en proceso Hasta aquí el ruido de hoy Madre mía La que está cayendo Estoy viendo por aquí Por la ventana Y es increíble Vamos a cortar el vídeo aquí En el sentido de que No voy a esperar A la revisión de Darío Ni voy a introducir ningún clip Porque si no El vídeo se va a alargar la hostia Y luego en el siguiente vídeo Pues no voy a tener que contaros Así que Ya Todavía no me ha pasado la revisión Así que si no me la ha pasado hoy Será mañana Si no ha pasado mañana En cualquier caso Ya en el próximo vídeo Os comento si hay cambios Ajustes Lo que sea De momento lo he dicho Parece que empezamos a arrancar Y por mi parte ya veis Pues optimizando Lo máximo posible la alimentación ¡Ey! ¿Cómo vamos de paso? Vamos a ver Cumpliendo Tengo unos 12.500 al día Así que de puta madre Eh... Optimizando No sé si está enfocado Creo que sí Madre mía La que está cayendo ¿Escucháis? ¿Cómo cae? No Entonces eso, ¿no? Optimizando la alimentación De cara a favorecer La saciedad y el rendimiento Lo máximo posible Una dieta Un poco monótona Pero bueno Me centro más en lo básico Que al fin y al cabo Funciona Y entre aderezos Y aderezos Y aderezos Pues acabo disfrutándolo En cierto modo No he hecho de menos La comida libre No estoy pasando Excesivamente hambre Porque además Estoy haciendo un ayuno Involuntario Digo involuntario Porque realmente Yo ceno súper temprano De hecho ya he cenado hoy Como veis O sea Son las 8 y cuarto De la tarde Hago una merienda Cena realmente Entonces Eh... Claro, o sea Como acabo de cenar A las 8 de la tarde Y desayuno Al día siguiente También súper temprano Porque me levanto súper temprano Entre que hago mis hipopresivos Y empiezo a organizarme El trabajo y demás Eh... Pues entre una cosa y otra Acabo desayunando Como a las 7 y media 8 como muy tarde Y casi sin querer Hago un ayuno De 11-12 horas Sin quererlo Simplemente por eso Porque me levanto Y no sé, ¿no? No por nada especial Sino por eso entonces Entre el ayuno Optimizando la selección De alimentos y demás La verdad es que voy Bastante saciado O sea, bastante saciado A ver Hay momentos puntuales En los que sí que pasa algo de hambre Pero es lo lógico y normal En un proceso Y en esta etapa, ¿no? En un proceso de estas características Quiero decir Así que nada más Ya me callo Dejo de dar la chapa Y lo he dicho Por mi parte Solo quiero decir una cosa Que muchísimas gracias Tengo que dar los agradecimientos Porque es acojonante El apoyo La motivación que me dais Por las redes sociales Sobre todo Principalmente por Instagram Y bueno, también por aquí Pero es que eso es la hostia O sea, la verdad Que cada vez que subo algo O una actualización De cómo va la preparación Y demás sensaciones Os volcáis de una forma Que yo la verdad Es que estoy flipando No sé Es un feedback Que la verdad Es muy cercano Muy cariñoso No amo Y la verdad Que se agradece bastante Así que lo he dicho Por mi parte Muchísimas gracias Porque así Se llevan las cosas De otra forma Bueno, o sea Yo os digo Esto lo disfruto Es algo que es mi día a día Pero coño Aún así Es algo Es una motivación También Extrínseca Que ayuda también Y refuerza Y apoya Que todo esto vaya A mejor siempre Así que la verdad Que se agradece bastante Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado Darle like Si no te ha gustado Dislike Comenta Comparte Vamos a compartir Suscríbete Eso sí Que más te da Ya que estás aquí Y difunde la palabra Y ya está Que poco más Que nos vemos En el próximo vídeo Comentaré sensaciones Y demás Y a ver si ya me animo A hacer unas poses Y demás Para que me veáis O sea Las hago Las practico Pero no las he mostrado Todavía por aquí Pero bueno Ya os enseñaré Así que nada Vamos a por todas Otras semanas Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Bueno sí Un abrazo si queréis Quiero decir que Muchísimas gracias Por estar ahí Y como siempre A tope Solítica Four time champ It's over I'm in the Cayman Islands While and while I'm busting out the silence I'm denying all vaginas We'll be claiming